Ay, si lo ven, causa tristeza y pena Parece un alma buena, pero solo Dios Y se lo ven, sin luz y sin consuelo Cuentan que tuvo cielo, pero lo perdió Es un ángel expulsado del paraíso Es un alma que no alcanzó perdón Es un ángel expulsado del paraíso Un pecado que no tuvo solución ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos a buen corazón ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos a buen corazón Y si lo ven, sangran sus arrascotas A las que eran devotas de llegar al sol Y si lo ven, 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 se arrastran por el suelo Cuentan que tuvo cielo, pero lo perdió Es un ángel expulsado del paraíso Es un alma que no alcanzó perdón Es un ángel expulsado del paraíso Es un ángel expulsado del paraíso Un pecado que no tuvo solución ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos a buen corazón ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos a buen corazón Hizo, 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 hizo pedazos a buen corazón